Un tiroteo entre la PNC y una estructura criminal dejó un fallecido y una captura. El detenido es José Ramiro Díaz Pineda, de 27 años, hecho ocurrido la noche del pasado miércoles en el municipio de San Rafael Oriente, en el departamento de San Miguel. Asimismo, hay un sujeto detenido, el cual también fue en el mismo procedimiento. Al verificar a este detenido los antecedentes, nos aparece que sí tiene antecedentes por el delito de homicidio agravado. Según la Corporación Policial, al momento del tiroteo participaron un aproximado de cinco sujetos. Sin embargo, se dieron a la fuga, logrando solamente esta captura. ¿Cómo lo capturaron? O sea, ¿dónde estaba? No, estaba en la escena, en la escena. Obviamente eran como cinco sujetos, salieron corriendo y pues... ¿Los otros se dieron a la fuga? Sí, hay tres sujetos que se han dado a la fuga. Manifestaron que el fallecido se trata de Walter Antonio Chávez Pineda, quien tenía una orden judicial vigente por el delito de homicidio agravado. Son informados de que hay una casa destroyer, en el cual hay sujetos de pandillas, y es así cuando le dan seguimiento y llegan cerca de lo que es la vivienda, son recibidos con disparos de arma de fuego. Y es precisamente en ese momento donde surge la agresión ilegítima. El resultado final de ello es que resulta como a 60 metros de lo que es la vivienda, en un terreno boscoso, un sujeto con lesiones de arma de fuego, el cual falleció en el lugar, producto obviamente de las lesiones del intercambio. La PN se asegura hacer las investigaciones necesarias para poder capturar a los otros sujetos. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asencio, Noticiero TVM. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asencio, Noticiero TVM.